En nuestro municipio de La Estrella hemos vacunado alrededor de 36.000 personas, donde 19.000 siderenses tienen el esquema completo de vacunación, lo que quiere decir que ya llevamos el 36% de nuestra meta de alcanzar una inmunización de rebaño en nuestro municipio. El día de ayer, la gobernación de Antioquia nos asignaron alrededor de 7.000 dosis, donde 6.400 son de la casa farmacéutica Janssen, donde la vamos a destinar a la población vulnerable de nuestro municipio en los barrios más apartados, donde la próxima semana estaremos vacunando puerta a puerta. A su vez, las destinaremos a los habitantes de calle y a la población interna de la cárcel municipal. Les informamos a todos los siderenses que estén pendientes de nuestras redes sociales para poder conocer en dónde o en qué barrio estaremos aplicando estas vacunas. Gracias. Gracias.